Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos aquí en un nuevo vídeo de Stardew Valley. Hoy vamos a reaccionar a una granjita, a un tour sobre una granja en PS4. Como estáis viendo ahí arriba es un 100% de PS4, tendréis el vídeo original en la descripción por si lo queréis ver, ya que esto está cogido de YouTube, pues lo tendréis ahí abajo en la descripción para que si lo queréis ver sin mi careto y sin mi voz, pues lo podéis ver tranquilamente. Y como estamos viendo, la estadística se llama Nemo y está en el año 14, yo estoy en el año 8 y digo, wow, en el año 8, pero es que esta persona está en el año 14, tiene 3 millones de oro y tiene 368 horas. Le ha echado muchas, muchas horas, así que vamos a ver qué tal está su granjita, vamos a ponerlo despacito. ¿Y cuánto dura el vídeo? Dura 13 minutos, veis que es en PS4, ahí está, le voy a dar para adelante, vamos a saltar esto. Esto viene siendo su casa y es de la 1.5, claramente, es un 100%, la 1.5 para que no haya problemas. Veis ahí la espada, bueno, nos está enseñando las cositas que tiene, los anillos, las combinaciones de anillos que él tiene hechas y vemos la decoración de su casa, la verdad, bastante guay, me gusta esto, me ha molado, a lo mejor lo copio y todo. Nos enseña la estatua de Iridio de Crobus. La verdad es que a la gente se le da muy bien decorar la casa, a mí no se me da tan bien, está muy guay esa habitación con los minerales, está muy chula, me mola, me mola esa casa. Yo no escucho nada, ahí, vale. Vosotros sí que no vais a escuchar nada seguramente, a ver, le voy a dar más volumen. Ahora, ahora debería estar escuchando. Bueno, pues ahí tiene su zona ahí como de té, ahí tiene sus neveritas, vale. Nos va enseñando lo que va teniendo dentro. Ok, a ver, vale, hostia, lo de los vinos se puede decorar con suelo, no lo sabía. Ok, vale, está casado con Harley, por ejemplo, tiene los edificios pintados. Y, qué guay, ¿no? La estructura. Está muy guay los cultivos que tiene ahí, separaditos, bonitos, está guay. Tiene varias estatuas de esas que se compran. Tiene, ¿cuántos silos tiene? Tiene cuatro por lo menos, ¿no? Cuatro silos, chaval. No, si porreno no va a ser, la verdad. Me gusta. Es una granja forestal, ¿no? No, 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 no es una granja forestal. Es la granja normal, ¿no? Es la estándar, si no me confundo. La estándar no es. No sé qué granja es. ¿Qué granja es esa? La... Es la normal, ¿no? Me estoy rayando, no sé qué granja es, la verdad. Esa parte de ahí de la derecha, como que no me suena a la mía. Pero puede ser que hace tanto tiempo que yo no veo la parte derecha de la mía. Tiene que ser la estándar, seguro. La forestal no es. Vale, nos enseña los cofres que tiene, los crafteos nuevos. Ahí tienen sus cofrecitos nuevos, con sus cositas, su caballito, su agua. Mira, está muy guay esa parte del reloj, la verdad. Me gusta mucho, ¿eh? La parte esa del reloj. Con los... Con los... Esto de teletransporte. Eh... Me gusta, me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Me mola la idea. Me encanta ver vídeos de... De esto, de tours de granjas. Porque como que te inspira un poquito más. Y te dan ideas para tú en tus próximas granjas, pues, hacerlo más bonito. Hacer lo mejor. Saber a ver lo que puede... Lo que puedes mejorar. Cómo puedes organizar lo mejor. Tiene una de estas. Yo digo, tengo una habitación llena de peceras. Pero este tiene un cobertizo entero. Lleno de... De... De peces. De peceras. Vaya. Está muy guay. Nos va a enseñar lo que tiene en cada pecera. Venga, vamos. Tampoco hay que verlo tan detalladamente. Oh, muy chulo. Tiene ahí los cultivos gigantes. Si no sabéis cómo se consiguen los cultivos gigantes, si queréis, lo muestro en algún vídeo. Pero es bastante sencillo. Más que nada es un factor de suerte. Pero es sencillo de conseguir. Y la probabilidad es alta. Así que lo podéis conseguir todo el mundo. Por ejemplo, esa puerta ahí no me gusta. La puerta esta de aquí. Esto no me mola. Porque no le veo sentido, la verdad. Pero bueno. Si a él le mola tenerlo así. Me encanta la gente que decora lo de las cuevas. Todo lo de... Lo que es de interiores. Me mola que lo... Que lo decoren. Cosas que yo no hago. No sé por qué. La verdad. Ahora que tengo tiempo y tengo la granja también. Al 100%. Podría empezar a decorar cositas de estas. Porque está muy guay cómo queda decorada. Y oye, el muro ese de piedra me mola muchísimo cómo ha quedado ahí. Me mola mucho. Tengo que decorar yo cositas de interiores y eso. Porque es verdad que mi granja por fuera está decorada. Pero por los interiores no hay nada decorado. No le he prestado mucha atención. Los cultivos gigantes. Está muy, muy, muy guapo. La verdad que es solo decoración. Porque como no necesita nada. Pues es solo decoración. Aquí un montón de colmenas. Que la verdad que yo nunca he sido partidario de las colmenas. Tengo las dos que te dan al principio. Y ya está. Las tres. Las dos o tres que te dan al principio. El invernadero todo lleno de árboles. La verdad bastante bonito. Esto lo podría hacer la verdad. No hay ningún problema por hacerlo. Yo le pondría más variedad. Pero está muy guapo. Con esa variedad de árboles que tiene. Está muy, muy, muy chulo. Lo que pasa es que esta granja está como un poco cargada. Cargada significa que hay muchas cosas en muy poco espacio. Todo lleno de vino. Por ejemplo, aquí. Está todo como muy cargado. Muchas flores. Muchos estandartes. Farolas. Vallas. Todo. Todo ahí muy pegado. Muy junto. No me mola eso. Pero hay otras partes que sí que me molan. Por ejemplo, la habitación está súper bien decorada. Los interiores los tienen muy bien decorados. Por ejemplo, esto. Esto está muy bien decorado. Y la verdad es que está muy, muy, muy chulo. Me molaría hacer una cosita de esta parecida. Está muy guapo. Y lo de las mesitas con los minerales. La verdad es que está también muy chulo. Mira, tenéis las gallinas doradas por ahí. Y bueno. Más cobertizo. Con decoración muy chula. Su gallinita. Su obelisco ese de teletransporte. De la granja. Muy guapo. Vale. ¿Y esto qué es? No. Este es el tridente ese que puedes comprar en Crowbus. ¿Puedes pinchar un pescado? ¿Puedes pinchar un pescado? ¿En serio? No tenía ni idea, ¿eh? Pero ni idea. Vale. Aquí tiene... Lo de establo y el corral. Que, bueno. Tiene el autocaricia ese. Y poco más. Vale. Eso no está muy decorado. Esto tampoco. Vale. Tiene todo tipo de gallinas. La verdad es que eso lo voy a probar. Porque está bastante guapo. Queda mejor que a lo mejor un... Un cartel, ¿no? Ahora lo miraré. Muy chula las habitaciones. La verdad es que las cabañas están muy bien curradas. Lo que más me gusta. Tu exterior no me gusta tanto. Hay detallitos que sí. Por ejemplo, la del reloj de oro. Me gusta mucho ese detalle. Mucha gente también hace esto. Que pone el meteorito y lo pone... Lo rodea y lo decora un poquito. La verdad, bastante guay. Lo que pasa es que a mí me gusta picarlo y quitarlo. Pero esta zona es la que más me gusta, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos a ver su isla jengibre. Uh, está guay, ¿eh? Ah, en la isla jengibre puedes poner decoración fuera. Mesas, silla y todo eso lo puedes poner fuera. No lo sabía, ¿eh? Eso sí que lo tengo que probar. Porque sabéis que en la granja... O bueno, con la 1.5 yo no lo he probado. Pero a lo mejor ya sí dejan poner sillas y mesa y eso fuera de la casa. Puede ser. Lo debería de probar, ¿eh? Uf, le gusta la miel a este chico, ¿eh? Pero le gusta muchísimo la miel. Qué guapo, cómo lo tiene decorado, tío. Yo soy un matado decorando. Pero un matado, ¿eh? Tampoco entiendo nada de decoración. A lo mejor tampoco está bien decorado. Pero para mí es de 10, la verdad. Me gusta, me gusta mucho. Yo no sería capaz de hacerlo, casi seguro, ¿eh? Yo soy más que nada por impulso. Yo me apetece poner una cosa aquí, la pongo y ya quede como quede, la verdad. No lo pienso. En próximas granjas sí que me curaré un poco más lo que viene siendo lo exterior y eso. Pero eso de los bancos y decorar el exterior, eso lo tengo que probar yo, ¿eh? Porque ahora que lo estoy viendo, lo más seguro es que sí se pueda. Mira qué bien, le tiene decorada la casa de la granja. La casa de la granja yo la tengo hecha un desastre. Un desastre es un desastre. He puesto ahí las cosas aleatorias y como han caído. Bueno, le debería dedicar un poquito más de tiempo porque... Un desastre total. Vale, volvemos. Y yo creo que ya ha terminado, ¿no? O tiene alguna parte más decorada, vamos a ver. ¿Por qué está volviendo? ¿Por qué está yendo? ¿Y por qué está viniendo? Nos sigue mostrando la isla de jengibre. Sigue recogiendo cositas. Yo creo que ya está, ¿no? No sé, no sé por qué está haciendo tanto teletransporte y tantas puertas. Otra vez nos muestra esto. Voy a pasarlo para adelante. Porque si es todo el rato lo mismo, pues pasamos rápidamente, ¿no? A ver, hay que mostrar lo de los vinos. Que lo hemos visto antes, ¿no? No sé si lo ha mostrado o no lo ha mostrado, pero mira. Sí, sí, sí lo ha mostrado. Lo tenía decorado. Y también tiene decorado esto. Bueno, decorado. Que le ha puesto un suelo a todo esto. Tiene su... ¿Cómo se llama? Las farolas puestas también. A ver, algo más decorado tiene. Ah, vale, que vende todo lo que consigue, ¿no? A ver de cuánto... Tenía 3 millones. A ver cuánto gana. Vende, 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 vende. 49 millones. Solamente ha ganado... Solamente ha ganado 46 millones de oro. Pero en un momentito, ¿eh? Madre de Dios, chavales. Claro, la he hecho con... Bueno, lleva muchísimo tiempo ahorrando vino, ¿eh? Porque, madre de Dios, todos los vinos en calidad morada. Claro, por eso está en el año 14. Es normal. Para ahorrar todos esos vinos tiene que pasar un montón de años. ¡Oh! La mazmorra. La mazmorra decorada, ¿eh? Yo creo que no la he visto en ningún tour de granja. Mira que me he visto tour de granjas, ¿eh? Y no la había visto en ninguna. Oye. Está guapa, ¿eh? Está guapa, tío. Hostia, es que se puede decorar un montón de cosas. Y yo estoy aquí haciendo el mongolo. Pero lo que no sé es que puedes ponerlo si yo ni todo eso fuera. No lo sabía, de verdad, ¿eh? Está muy, muy chula, la verdad. Me ha gustado mucho. Este señor se llama Sir Nemo. Bueno, ahí tenéis su canal. Vais a tener el vídeo ahí abajo en la descripción. Porque está muy guay. Y encima, pues, llama la atención de que sea en PS4. Que la verdad es que no había visto ninguna granja en Play 4. He visto en Nintendo Switch. He visto en PC. Pero en Play 4, por ejemplo, no había visto ninguna. Entonces, pues, me ha llamado la atención y por eso hemos visto esta. Si vosotros queréis que reaccione a vuestras granjitas también, pues, si me la queréis mandar por algún vídeo, que lo subáis vosotros a YouTube o cualquier cosilla, me la podéis mandar y reaccionamos tranquilamente y vemos a ver qué tal decoráis vosotros, qué idea me podéis dar y todo eso, ¿vale? Yo de este vídeo he cogido bastantes ideas, probaré unas cuantas cosillas, como por ejemplo poner edificios fuera y esas cosas, porque edificios digo, decoraciones fuera de la casa, porque he visto que parece ser que sí que se puede. Así que lo probaré y ya os diré a ver qué tal. Y nada más, espero que os haya molado. Si os ha molado el vídeo, espero un like, un comentario y que lo compartáis. Y si no queréis perder ningún vídeo de Star The Valley, que este canal está totalmente enfocado a Star The Valley y a juego parecido a Star The Valley, pues, activad la campanita y estaré totalmente agradecido con vosotros. Así que muchas, muchas gracias por volvernos a hablar, por pasaros y nada más, hasta la próxima. Chao, chao.